Vamos a ver cómo hacer esta división entre un número de una cifra y lo vamos a hacer de forma directa o sin resta. Como estamos dividiendo entre una cifra, vamos a probar a tomar una cifra, la primera cifra del dividendo, a ver si así podemos comenzar a dividir. ¿Podemos dividir o repartir siete vasos entre nueve personas? Pues no podemos porque no tenemos vasos suficientes para todos, ¿verdad? Así que en este caso necesitamos tomar una cifra más. Vamos a tomar dos cifras, las dos primeras cifras del dividendo, para comenzar la división. Y es como si fuera setenta y ocho dividido entre nueve y de momento nos olvidamos de este último número de aquí, de este cero. El siguiente paso es buscar aquí en el cociente un número que multiplicado por nueve el resultado se acerque a setenta y ocho, todo lo posible pero sin pasarnos. Para hacer esto vamos a revisar la tabla de multiplicar del nueve y tenemos que nueve por ocho me da setenta y dos y con ese resultado setenta y dos me acerco mucho a setenta y ocho sin pasarme. Voy a ver si me puedo acercar más. Si elijo el nueve, nueve por nueve ya me da ochenta y uno y con ochenta y uno me paso de setenta y ocho, así que el nueve no nos vale. Vamos entonces a elegir el ocho y ahora continuamos multiplicando este ocho por el nueve y como es una división directa o sin resta continuamos así, ocho por nueve setenta y dos. Y resto directamente del setenta y dos al setenta y ocho hay seis. Es como si hubiese dicho ocho por nueve setenta y dos, lo hubiera puesto aquí y hubiera hecho esta resta que me da seis, pero aquí lo hemos hecho directamente. Por eso se llama división directa o sin resta. Y vamos a continuar la división bajando la siguiente cifra, un cero y tenemos una nueva división, sesenta dividido entre nueve. Y otra vez vamos a buscar un número que multiplicado por nueve el resultado se acerque a sesenta, todo lo posible, pero sin pasarnos. Revisamos la tabla de multiplicar del nueve y tengo que nueve por seis me da cincuenta y cuatro. Con cincuenta y cuatro me acerco mucho a sesenta sin pasarme. Voy a ver si me puedo acercar más. Si multiplicamos por el siete, nueve por siete ya me da sesenta y tres y con sesenta y tres me paso de sesenta, así que el siete no me valdría. Vamos a elegir entonces el seis y multiplicamos seis por nueve, cincuenta y cuatro. Del cincuenta y cuatro al sesenta hay seis. Y como no quedan más cifras por bajar, hemos terminado la división. Ochenta y seis es el cociente de la división y seis es el resto o recibo de la división. Vamos a hacer ahora rápidamente la comprobación de la división para ver si la hemos hecho correctamente. Lo que tenemos que hacer es multiplicar nuestro divisor, nueve, por el cociente, ochenta y seis, y a este resultado sumarle el resto o recibo, seis, y nos tiene que dar setecientos ochenta, nuestro dividendo. Esto también lo podríamos escribir de esta forma. El dividendo tiene que ser igual a multiplicar el divisor por el cociente y a este resultado sumarle el resto o recibo. Así que el dividendo tiene que ser igual a, ¿cuál es el divisor? Nueve, y lo tenemos que multiplicar por el cociente, ochenta y seis. Y a lo que nos dé esta multiplicación le tenemos que sumar el resto o residuo, seis. Muy bien, pues vamos a hacer esta multiplicación de nueve por ochenta y seis. Nueve por seis, cincuenta y cuatro, me llevo cinco. Y nueve por ocho, setenta y dos. Y cinco que me llevaba, setenta y siete. Y ahora le sumamos seis del resto o residuo, y efectivamente nos da setecientos ochenta, lo mismo que nuestro dividendo. Y esto quiere decir que la división es correcta. No te pierdas mi segundo canal llamado Ejercicios Resueltos, que estoy dedicando a este tipo de divisiones. Te dejo un enlace en la caja de descripción de este vídeo. Espero haberte ayudado, si es así, dale a like, suscríbete, y nos vemos en otro vídeo. Un saludo, chao.